Hola amigos, buenos días, buenas noches, buenas tardes, los encontramos pues en la base Caibir, el equipo ya hay ya preparado, así que los dejo con ellos ahorita, a ver de qué se trata esta aventura señores. Bueno, si la entrada es muy diferente, va a tener una cuenta de que la primera vez que la primera vez está acá, vamos a ir allí al terreno para ver qué cae, vamos a empezar allí con su rumba, si no es más fuerte, si no es más fuerte, van a ver qué procedimiento. Bueno amigos, entonces les decimos a los amigos que no se pierdan estos vídeos, porque van a estar emocionantes, esta serie que la llevamos, les voy a presentar el equipo que llevamos, el equipo que vamos a poner, los anzuelos, la churumba, la atarraya, el hilo, el capitán aquí, como dice el capitán Churela, aquí están los anzuelos ya, y el hilo que le vamos a amarrar a los anzuelos, es este, entonces este hilo es, nosotros le dijimos hilo 5, por número, así que tenemos el hilo, tenemos los anzuelos, y tenemos las, aquí vamos a, y tenemos las pichingas, que ahí están las pichingas, pues este, las pichingas, después las, las volvemos a soltar, y las reciclamos de vuelta, para que la lleven en la basura, van a marinillo, no se venden también, si no, pues así la dejamos, porque, pues, pueda acabar, intentemos la mente, ajá, lo vale, intentemos hacer de vuelta la pesca, no tal vez en este lugar, pero en otro, en otro lugar, así que marinillo, comencemos ya, el procedimiento, comencemos a hacer el amarre, comencemos a amarrar los anzuelos, con todos los poderes, tenemos, le damos tres brazadas, tres brazadas, entonces, midan tres brazadas, allí, uno que mida, otro que vaya cortando, y el otro que vaya amarrando el suelo, pues este es un nudo simple, un nudo simple, le puedes dejar aquí, a ese nosotros le llamamos aquí nudo ciego, nudo ciego, nudo ciego, le decimos, le tienen que dar unas, le tienen que dar unas, varias puertas, ve, para que, porque, no, el hilo cholla, y así ya no le cholla, ya ven, o si, vaya, aquí, apoyamos, buzo, buzo, marinillos, buzo, señor rana, bambam, puro, se fijó, va, va, le vamos a poner el anzuelo, y aquí le ponen el anzuelo, así que así, como que fueran lumbas, que se hace, pero, para la raiva, o algo así, pero este es, esto va a llevar anzuelo, ahí va a llevar anzuelo, y ahí le vamos a poner, por ahí llegamos a la atarraya, para buscar la carnada también, pues, ahí vamos a ver la carnada que le ponemos, y ahí va a llevar anzuelo, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Siguiendo ya aquí agarrar la carnada para las ¿cómo llamará esta pesca? pesca con churumba para la para la sembrada de churumba pues vamos a tirar la atarraya amigos para agarrar la carnada porque no no teníamos que agarrar y teníamos que agarrar para allá le vamos a poner chimbera, agute lo que caiga allí camarón, tal vez caiga en alguno camarón vivo y pues ahí va el capitán chulela ahí va el señor rana y allá viene el bambán, pues los otros muchachos fueron por allá por otro rumbo porque teníamos que venir entre las lanchas a otro lado y ellos fueron allá pero ahorita los vamos a ir a encontrar allí así que ahí va el capitán chulela a tirar la atarraya a ver que agarra pues vamos a ver si conseguimos carnaviva para ponerle en esta botella en esta botella lo vamos a echar en esta botella 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 y ahora vamos a picar la carnada para la para los anzuelos ahí está ahí está siete mares picando la carnada no hay otro cuchillo ahí miren esto es un loco que podemos poner cuenten cuantas botellas hay muchas miren esta si va que daría esto se le voy a poner la carna de aquí ojalá caigan ahí en que haya unos simbolitos ahí está este mal miren así va a quedar bien bueno entonces aquí vamos con todos los poderes aquí van todas las botellas allá va a que dice que él los va a llevar aquí ya va tiene la primera ahí ahí se embocada va por eso se embocada se embocada ahí ahí tienen unas tres o dos voy a ver con un embocado ahí está déle pita porque no vea tirale pita por ahí pues pesca con botella pues a ver que cae entonces siete mares siete mares aquí somos siete cero déle pita porque estoy jugando al ver que cae uno va se va a llevar la botella va por aquí por aquí voy a tirar una mediacía con plomita mira vamos a ver le hemos puesto cuatro a cuatro churumas le han puesto plomo a ver 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 miren ahí va a caer toda la churumba miren miren vamos a tirar cerca de la madera deja la brisa la domina miren se lo vi se viene déle más pita deja la brisa la domina a ver no perdemos el suelo a ver hagan otras vamos a esperar ahí así que vamos a ver que cae ahí aquí es donde pacho miren los dos punches miren allá miren ahí queda eh miren el bocadito queda allí vamos a chisper allí se levanta un poquito aquí espérate que va a tirar esto bueno amigos ya ahorita íbamos a darle tiempo y Vamos a pegar ahí. Vamos a pegar a revisar que ahí vemos que hay una churumbita de menea. Bien hecha de verba, si te vale. Cuando tiene allí algo, esta churumbita, miren cómo la lleva el... a ver qué. Levántela ahí, si te vale. No, hombre, no creo. Que tiene o no tiene. La brisa no. Mira, él estaba llegando. Bueno, vamos a levantar que por aquí mira movimiento. Yo no miro nada. Ok, ahí está. Ahí está. Tope Bambam. Tope dorado, 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 dorado. Ah, bien, es así. Ahí también, aquella mira. Es así. Así la hacían de hoy una. Mira, eh. Miren cómo se la lleva. Tope Bambam. Mira, eh. Es así. Mira, eh. Mira qué se la lleva, eh. Tope Bambam. Miren cómo se la lleva. Miren. Miren cómo se la lleva. Miren, miren. Tope Bambam. Devántela. No tiene. Es grande, eh. Es grande, es grande. Es grande, es grande. Es grande. Es grande. Es grande. Tope Bambam. Tope Bambam. Tope Bambam. Tope Bambam. Si, si. Está bonita. Si, si. Yomba, 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 yomba. La cara te va. De verdad, de verdad. Levantala y crees para que lo levanten. Y lo echamos aquí, esto así. Ajá. No, hombre, no. No, hombre, no. Allá la lleva. Sígala, bambán. Sígala. 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 Vaya ahí. Mira cómo está bonito también. Mira. Cuídelo, cuídelo. Cuídelo, cuídelo. Cuídelo, cuídelo. Póngale bocado. Póngale bocado, póngale bocado. Ya, ya le quita. Allí que los muestre. Está bonito ese. Ajá, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Se juega, se juega, se juega. No. Échelo, échelo. Que no nos vaya a ir. Muéstralo allí. Aquí, aquí con las pichinguitas. Traigan los dos. Si llegan otras. Puro, puro. Sígala. Ya te estaba quitando. Qué esche de verbo. Ojalá caído, va. Pero ese está desbuchado, eh. Pichinguita. Muestra allí. Levanten las dos así. Enróllalas, enróllalas. Enróllalas. Miren, amigos, pues. Técnica, señores. Nueva técnica de rescate y pesca. Vaya. Levántalas allí. Ahí está. O no tiene chuta todavía. Técnica de pesca, señores. Técnica de pesca va a ser de madre. Esta es técnica de pesca, miren, ve. Esta es pesca, señores, con botella. Pesca con botella. Pesca con botella. Pesca con botella, señores. Técnica de pesca. Técnica de pesca. Y, pues. Aquí vamos. Miren, aquí como que tiene otra. Ah, esa tiene. Está parada. Está parada. Esa tiene. Miren cómo está la bollita. Agarra y cuida. Señorita. Miren, miren. Miren, miren. Mira, por mi taca se la sume, mira. Te la voy a cazar allí. ¡Esta es pesca, señores! Este es grande, tío. Este es cuéntete. Cuídalo, cuídalo. Cuídalo, cuídalo. ¡Ey! Un parco, un parco. Un parco. Cuídalo, cuídalo. ¡Esta es pesca, señores! ¡Esta es pesca, señores! ¡Esta es pesca, señores! ¡Mirabo! Miren, miren. Agarralo, agarralo. Agarralo, agarralo. Que ya te vayas a ir. ¡Un dentón! Ya se iba, mira. Ya se iba, mira. ¡Esta es pesca, señores! Con chimbera, con chimbera, con chimbera. Señores. Yumba yumba. Un saludo para todos los pescadores del mundo. Así se pesca en garita palmera con botellas, amigos. Es una belleza. Miren, ve. Un dentoncito, ve. ¡Chimbera, chimbera! ¡Chulada! ¡Está bonito este mare! Sí, está bonito. ¡Ya mire! ¡Cómo los humilla! ¡Ya mire, mate, la cuarta! ¡La libra! ¡Ya está bonito, señores! ¡Nueva técnica de pesca! ¡Nueva técnica de pesca, señores! ¡Nueva técnica de pesca, señores! ¡Así que suéltelo allí! ¡Yumba yumba! Cerquita de la parra. ¡Tiremos! ¡Ah! ¡Tiene! ¡Así que miren, amigos! ¡Esta nueva técnica de pesca! ¡Es del plomo, amigo! ¡Bagre! ¡Ajá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Con plomo! ¡Miren con plomo, ve! ¡Chulada! ¡Ya! Ya lo tiene, ya... Bueno, bueno, amigos de rescate y pesca! ¡Otro! ¡Otro! ¡Síguelo, siguelo! ¡Esto está bueno, amigos! ¡Aquí el pesca, señores! ¡Aquí los tígué también! ¡Ve! ¡Aquí el otro! ¿Aquí? ¡Aquí está allá, ve! ¡Ajá! ¡Miren, amigos! ¡Una nueva técnica de pesca! ¡Y sacando, bagre, pargo! ¡De todo! ¡De todo! ¡Bueno, este! ¡Pero! ¡Miren, bien! ¡Miren cómo lo lleva! ¡Miren cómo lo lleva, ve! es que solos toco yo y se convierten en pargos espérate mamá, espérate mamá, hay que se lo lleve para que miren espérate hay que se lo lleve para que miren, espérate no levanten, no levanten ¿la tienes? ahí manténgase bien alate para atrás, alate para atrás mamá mira como lo llevo acá mira, 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 ahorita se lo va a llevar no, agarralo y creenlo si, quizás se juega solo toco yo y se van entonces se juega, ve si, se juega no, ahí lo lleva, ve ahí lo anda, ve ahí va a ser un bagre pequeño mira, mira es más chiquito si, está ahí el chiquito ah si, ahí anda cabeza ya pero chiquito ay dios liberación liberación miren amigo que ya es chiquito tráiganlo para acá vamos a liberar no me va a caer en el pie enchutado también liberación te mantenga el tío papá la pincita cuida vaya amigo está lo vamos a abrir miren está chiquito ¿salu? Lulú si juega, mira mira esa miren ve, miren ahí está miren, miren detenga de mamá miren, miren lenesi sigalala, sigalala, sigala por aqui van sigala sigala es que esa gran vara no vaya anda miren amigo miren 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 esta bonito mira eh esta bonito miren como se la lleva sigala se va a ir el pescado puro para cada vez Ya se cuida Cuidelo porque Ah si esta bonito Esta bonito ya Pero Este si Ey 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 Alli pongas el puente Porque no va a ser que sea un Pumparlo Esta bonito Esta bonito Un gran padre Padrón Pachalo Te pesca señores Que delgadito el hilo Padrón Padrón Pachalo papa Que chulado Que chulada Que chulada Que chulada Quita los chutes alli Pesca con botella Uy Uy Tira ahi la grande puro No hombre pero tope para alla Mira la un pinzita Para quitarla espinita Ey vos pero se acaba de pegar vos Porque No le hacia ahi la botella Acaba de pegar vos Vaya Vaya bueno ahorita amigos Ya vamos a Hacer la ultima levante para irlo Ya Le vamos a mostrar Ya Le vamos a mostrar Alli ya De ultimo Cuando Ey vos este se la llevo Se la llevo Se la llevo Lo que cayo Ey se te madre esta tecnica Fíjate que es bien original Algo Fíjate que Fíjate que Asi casi la dura aliada Con churumba Si Si algo asi Es Y vos La duradiza Agárrela allí Ya tiene Ajá 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 Está bonito Está bonito Bien Sueltala 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 No te le metes la vara ahí mamá Unos quemoncitos Pegó Ah pero bien vos Este Este está de agalán Mirabe Mirabe Está bonito Ah si yo pede que esa es Está bonito el bagre vos De agalán De agalán De agalán De agalán muchachos Uy 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 Cuidado Pesca de bagre gigante Pesca de bagre Si Jajaja Ella me emocioné Mirabe Pesca de bagre gigante Y como el El hilito es bien delgadito Pero aguanta Si no aguanta Si no aguanta No es de que Hablamos de pargo allí Si te está enganito Así pegó Dale dale Pesca de bagre gigante 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 Grande Cuidado Cuidado Sáquelo 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 No andes peleando Sáquelo 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 No ya no Esta es la última Vamos a echar aquí Échelo allí Huelas Está bonito Levántelo allí Esta idea Ahí me llega Ahí me llega la idea Me llega la idea Está bonita este bagre ya La ligar La pinzita La pinzita La pinzita Andamos pinza Porque Con eso es fácil Quitarle Buena Buena Pesca Así que amigos No olviden Compartir el video A su lado Y su comentario Si tiene algún río O algún Allí Onde sea Alguna laguna Voy a intentar pescar así Amigo Póngale Póngale allí En que sella Cualquier Focado Quemado De jolilo Si Páselo allí Haceme la pesa señor Llega No se vaya a topar Miren amigos Ya van a ver cómo lleva la chulumbita Miren, miren cómo se la lleva Ya Miren, miren, miren 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 cómo se la lleva Es seguro que tiene pescado Miren A la par váyase Lo agarro ya Espérate, espérate Que le pego otro baloncito Para que miren Miren Espérate Vuela, vuela, vuela La pinza Tenga cuidado No va a caer un volado de esos Deje que es viral Capitán Churella Es traspasado por un bar Y se hace la curación de Rambo Espérate, me la pinza No puede estar pasando Tiene Eh, va a agraer también Va a agraer Porque Cuidado Jala bonito Si Ya acaba de pegar Ya que es vivo Pegó No hombre, buja bonito Hay como los tacazontes Pesas de tacazontes gigante Calmate Bueno, los van masacrando señor Si, fíjate que solo deje bagre Deje bagre para sopa Bagre para sopa Fíjate que ahorita de un solo lo vamos a vender al mercado Si, de un solo Cánzame la pinza Llega Tiene Tiene Tiene, mira Y no habíamos dado cuenta Ya todos lo tienen, bu No hombre, pero es que el capitán Churella anda la suerte Es un pargo ese Un pargo ese Un pargo ese Un pargo 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 Bueno señores Antemano les quiero decir Que Estuvo muy impresionante La pesca que hacemos ahora Con Los capitanes Aquí Marinillos Capitanes Porque hay capitanes Ajá Y son capitanes No los imaginábamos Esta pesca Marinillos Pero De repente ¿Te acordaste cuando eras un pequeño? Cuando éramos pequeño Ajá Y decidimos venir a hacer Si Y la verdad Silo Ya no se muere uno de la necesidad Y agarra uno para el otro Ya agarra Así que les vamos a mostrar Todo lo que fue capturado El día de ahora Señores Fue capturado Todo esto Está bonito Todo esto Miren señores Compongan por el sol Mira Fue Esta Emocionante Hasta unos pargos caeron Allí Aquí Aquí llevamos unos Pongamos un ejemplo Que la quisiéramos vender Si poteamos unos 10 pesos Unos 10 pesos Bien maniado Para la zoa y la pupusa Para la zoa Así es Miren un pargo Este fue el primer pargo Que sacamos Comenzando los videos Si Y este fue el segundo Que Capitan Churela levantó por allí Así que Como dijo el Capitan Churela Si tienen ríos Lagos Lagunas Cerca Y pueden hacer esta pesca Háganla Eh Tiren botellas Eh Ocupen carnada En vez de botar las botellas mejor Es de reciclarlas Y hacer esto Hagan la pesca Se puede pescar con esto Se puede pescar señores Así que miren Los albaureños Churumba Ahí está Con este ladito así Así que Fue pesca con botellas Un chula de pesca Un chula de pesca Un chula de pesca Fue una emocionante Marayita Y nos divertimos Con los chicos Buenas sopas Saludos a todos los pescadores Y los que no son pescadores también Cuídense siempre Así que amigos Los despedimos No olviden compartir estos videos Dejar su like Y comenten Si quieren más pescadores Nosotros lo hacemos Y comenten Pescando Con botellas De plástico Miren Así que Los despedimos amigos Los vemos hasta un próximo video Mil bendiciones Miren 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 Miren